¿Quieres flores señorita? Las tricolores roble de papel y desea la banderita Señorita, ¿quiere un poco por si están juntos? ¡Miren que preciosura y rosa le tengo, pues, Pacho! ¿Quieres flores señorita? ¿Quieres flores del señor? Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión Y unas algo paliditas cuando es puro el corazón ¿Quieres flores señorita? ¿Quieres flores del señor? Luchamos, Luchamos, señores Luchamos Luchamos, Luchamos, señores Luchamos Mercurio diario Luchamos, Luchamos Mercurio diario Luchamos, Luchamos Saca de brillo, saca de brillo, saca de brillo Con el cepillo, pasa de baño, pasa de baño, pasa de baño Que no hace daño Saca del río, saca del río, saca del río, con ese río, pasa de baño, pasa de baño, que no hace daño Las hay blancas como novias, las hay rocas de pasión Y unas algo mal y vidas, tanto es puro el corazón Tiene flores, señorita, tiene flores, el señor Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer, y apenas clare el alba, trabajamos otra vez Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Carmela, Carmela, llegas a la ciudad, con la cara sonriendo, ay, qué felicidad Tiene flores, tiene flores, tiene flores, el señor Tengo rosas muy bonitas, para cualquier ocasión Las hay blancas como novias, las hay rocas de pasión Y unas algo paliditas, cuando es puro el corazón Quiere flores, señorita Quiere flores, el señor